Un minuto. Tienen que hacer silencio absoluto para poder escuchar, ¿ok? Muchas gracias a FECOPE, la consulado, por esta oportunidad de poder demostrarnos tu amor al Perú. Dice así, tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me llamaron negro. Soy acaso negra, me dije. ¿Qué cosé ser negra? Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían. Y retrocedí, como ellos querían. Y miré a penada, a mi carne tostada y retrocedí. Y retrocedí. Me la hacía el cabello. Me envolvé la cara. Pero en mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo. Siempre amargada. Seguía llevando en mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba. Hasta que un día que retrocedía y que retrocedía y que iba a caer, me dije. Yo llegué adelante lo que le hacía a mis cabellos. ¡Negra, negra, 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 negra! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún tinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negra! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negra! ¿Y qué rico suena? ¡Negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin comprendí! ¡Ya lo retrocedo! ¡Avanzo segura! ¡Avanzo y espero! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro a Zabache fuese mi color! ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tienen? ¡Y qué rico suena! Con mucho orgullo negra, peruana Soy Habla Charu y Canela Gracias a los peruanos de Perona A la religión pasto que nos demuestran Como se baila en Perú Y ahora también como se baila en Italia Gracias, un abrazo fuerte, un aplauso Para la religión pasto de Verona Gracias por estar presentes En esta hermosa fiesta de 192 aniversario Del Perú Y que se presente también El Chorrillano Restaurant Con su cadena de restaurante El Hornero, el Chorrillano 1 El Chorrillano 2 El Encanto de mi tierra El Incanto de mi tierra Brisas del Perú Chiva Perú Los Andes Perúes Alemania Hoy nos muestra el Inca La Dama de Caos Princesa Inca El Don del Diablo, entre otros Un aplauso para las amigas Las nuevas bellezas peruanas Aquí en Italia Bellezas almacidas De familias peruanos Y peruanos italianas Gracias, gracias a la Unión Norma Figma Y a la presentación Gracias Gracias Perú Gracias mi gente linda Porque esto Es el evento que debe mostrar Al público Y al mundo entero Comunicamos También Que las calles Vialesara Se abre dentro de media hora Así que por favor Todos tratemos de desocupar Rápidamente Y a ver Y a todas las personas presentes Nos ayuda a demostrar Que somos verdaderos peruanos Dejando limpia esta calle Así como nos entregamos Dejemos la limpia Para que nos permitan El próximo año Hacer nuevamente este evento Colaboremos con la limpieza Y dejémoslo tal Como nos han entregado